En tema de elecciones, los ecuatoreros también elegirán este domingo a su próximo presidente de la República. Sin embargo, la tensión por el reciente asesinato del candidato Fernando Villavicencio marcará la jornada. Cierra de campañas presidenciales en Ecuador. En medio de un ambiente tenso tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, la jornada del viernes estuvo marcada por el homenaje al aspirante muerto a tiros por un sicario la semana pasada. Con chaleco, antibalas y casco, el periodista Cristian Zurita, quien reemplazó a Villavicencio en la fórmula presidencial del Partido Centrista Construye, encabezó los homenajes en Quito a su amigo. Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Y es por eso que estoy aquí presente. Por cumplir con lo ético, por cumplir con los sueños, por no permitir la destrucción de un proyecto. Estamos aquí para decidir si este 20 de agosto le dejamos este país a las mafias o construimos una patria para todos. La izquierdista Luisa González, favorita en las encuestas, visitó Guayaquil para convencer a los votantes que le ayuden a conseguir la presidencia en la primera vuelta, la gran ambición de su padrino político, el exmandatario Rafael Correa. Guayaquil también fue escenario de los últimos eventos antepartidarios del exvicepresidente de derecha Otto Sonnenholzner. Nuestro país va a salir de escritorialos. Nuestro país va a salir de este hueco en el que nos ha metido. Una clase política miserable que lo único que ha hecho es preocuparse por ellos mismos. En Quito, el izquierdista Yacu Pérez hizo un recorrido usando un chaleco antibalas, una imagen inusual del líder indígena que por segunda vez se lanza a la presidencia. Comprometiéndonos a hacer cero tolerancia a la corrupción, a hacer cero tolerancia a la delincuencia común y el crimen organizado. Desde la localidad de Durán, el candidato de derecha Daniel Novoa denunció en sus redes sociales un atentado contra su caravana. La policía y el Ministerio del Interior contradijeron esa versión e investigan si se trató de un cruce de disparos entre delincuentes.